Esta noticia que nos habla de las pandillas haitianas que consolidan su poder y amenazan con expandirse a la República Dominicana. Las pandillas haitianas son cada vez más autónomas económicamente, adictó un grupo de investigación criminal con sede en Ginebra y utilizan fondos obtenidos de empresas privadas, residentes locales y familias de víctimas de secuestro para pagar armas y soldados. Las pandillas han experimentado una evolución radical, pasando de ser actores bastante desestructurados y dependientes recursos proporcionados por el patrocinio público o privado a empresarios violentos, señala el informe publicado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Estas entidades son hoy en día mucho más autónomas económicamente y poderosas territorialmente, lo que las hace menos controlables, añade el informe que cita entrevistas anónimas con políticos, policías, trabajadores, humanitarios, empresarios y residentes de toda la nación caribeña. Esto agrega, la investigación planea innumerables desafíos para una fuerza internacional tan esperadamente respaldada por la ONU que el gobierno no electo de Haití solicitó para apoyar a su policía con recursos insuficientes y aliviar la crisis humanitaria en octubre de 2022. Señor Magán, muy rápido, me nos queda un minuto y medio. Haití es un estado fallido, y yo algunas veces me pregunto, de verdad, con todo el respeto hacia los haitianos, si no sería mejor que Haití fuera dirigido por una coalición, por lo que antiguamente era una colonia, que sería una colonia, no por la ONU, por favor, no por la ONU, porque han aprobado una misión dirigida por Kenia con mil soldados para intentar poner el orden y no va a tener ningún resultado. Digamos que lo amparase, lo tutelase, lo dirigiese, lo reconviniese algo. Es un país absolutamente fallido que está en línea con otro país que afortunadamente tiene unas expectativas y ha crecido muchísimo que es la República Dominicana y a la que tenemos un cariño formidable. Y es la razón de lo que tú sostienes en tus libros. Es decir, uno es una colonia, que fue una colonia francesa, Haití, y otra fue una colonia española. Fíjense la diferencia que se encuentra entre un país absolutamente estructurado y casi del primer mundo como República Dominicana, donde tenemos, entre otros, Julio Iglesias, muchísimos ciudadanos del mundo, americanos, españoles, europeos, viviendo allí, y en la frontera justo un estado absolutamente fallido. Exactamente. El país más pobre de toda Iberoamérica.